Pérez a Fidalgo falleció en el año 1983 en un accidente de coche y son muchas las historias que se han contado a lo largo del tiempo, muchas personas afirman haberla visto pero pocos saben toda la verdad. Se cuenta que en 1988 en Sintra, Portugal, tres adolescentes, Tiago, David y Tania iban a una fiesta en su coche, pero ninguno de los chicos se imaginaba lo que les deparaba el destino. Aquella noche era fría y estaba cubierta con una espesa niebla que cubría casi todo el camino. Los tres chicos iban tan entusiasmados y durante el camino se la pasaron riendo y cantando. David uno de los jóvenes acababa de comprarse una cámara de video, la cámara contaba con una captura de imágenes en infrarrojos, por lo que no tenía problema alguno con grabar en la oscuridad y David desde el asiento trasero se la pasó grabando todo el camino. Como los tres amigos iban muy distraídos, no se percataron que tomaron el camino equivocado al que se dirigían, por lo que se perdieron entre una carretera que era muy poco transitada. Al darse cuenta de que se habían desviado de su camino, la chica que conducía iba atenta, tratando de encontrar la carretera que los llevara de regreso a su destino. De pronto entró la niebla vieron a una niña vestida de blanco que se atravesó y se paró a mitad del camino. Mirándolos fijamente, los chicos detuvieron el coche, no podían creer lo que habían visto, que hacía una niña en aquella oscura y desolada carretera. David siguió grabando todo lo que veían, en ese momento la niña hizo una seña y les pidió que la llevaran a su destino, y por supuesto ninguno de ellos se negó a llevarla, así que la niña subió al vehículo. Ya estando dentro del auto los chicos le preguntaron por su nombre, a lo que la chica contestó que se llamaba Teresa, entonces uno de ellos le preguntó a dónde iba, y la niña contestó. Un poco más adelante. Pasados unos minutos al llegar a una curva prominente la chica hizo una seña, enseñándoles el lugar donde debían parar diciéndoles. Allí, allí, donde he tenido un accidente y morí. Los tres amigos no pudieron reaccionar ante aquellas palabras, y llenos de pánico se miraban los unos a los otros, y David no podía dejar de enfocar a Teresa, quien comenzó a gritar aterrorizada mirando a la cámara. Y de forma inexplicable los chicos, perdieron el control del vehículo y tuvieron un accidente en el mismo punto que había señalado la niña. El accidente fue tan aparatoso que solo David logró sobrevivir, con total evidencia de lo ocurrido en su cámara de video. Cuando David se recuperó en el hospital, contó a las autoridades de que había otra persona en el coche, pero el cuerpo jamás apareció. La policía ante la declaración de David, quien afirmaba la existencia de Teresa, se puso a investigar y finalmente descubrieron que efectivamente años atrás, en el año de 1983 en ese mismo lugar, había fallecido una niña llamada Teresa Fidalgo, la cual era idéntica a la niña que aparecía en las grabaciones de David. La noticia corrió como la pólvora, el fantasma de Teresa Fidalgo había provocado un accidente mortal en el mismo lugar donde se supone ella había fallecido, o quería ella en realidad advertirles a los chicos para que tuvieran cuidado y fue el pánico lo que desencadenó el accidente. La policía interrogó al superviviente para tener más detalles de lo ocurrido, pero David al parecer debido al shock decía que no podía, o no quería, recordar nada de aquella terrible experiencia. Lo único que se sabe de aquello es, que la policía acabó confiscando la cinta grabada durante el suceso, solo podemos conocer la historia que ha ido pasando de boca a boca, y solo a ustedes les queda decidir si lo que pasó fue real o solo se trata de una leyenda urbana. Fantasmitas espero que les haya gustado el video, no olvides dejar tu poderosísimo like, y suscribirte si aún no lo has hecho, antes de finalizar el video quiero enviar millones de saludos terroríficos para, ¡Gratel y Darlina que me ayudaron! José Ángel Gutiérrez, Mariana Rojas, Bama Hernández, Nayón Garner, Liz Ocaña, Margarita Salas, Miguela Rodríguez, Mariana Sofía, Gloria Edith, Mitsari Borges, Jimena Reynoso, Mundo K-Pop, Yamilet, Damile Cartio, Camila Méndez, Nelly Álvarez, Alondra García, Luis Calderas, Mariana, Alía María, Fanny, Jesús Almeida, Soy Dulce, Dana Maza Riegos y a su hermanita, Samela Schley, Marcelo Blotz, Cortino Jasso, Elio Tumcani, Mil gracias por todo el apoyo, los quiero mucho a todos, curtense bien, chao. ¡Gracias!